La cumbia ya está bien buena El amo todo en los racers, pa' que hacerme la noticia Bien bañado y bien cambiado, por si sale una plebita Como se llama el amigo, ahorita yo se lo digo Y no es que yo me lo inventé, al solito fue el que dijo De las siete a la una a mi me dicen Luis De las una hasta las ocho soy Enrique para ti De las ocho en adelante ya perdí hasta lo decente En la clica de los toyame me dicen achiquete Ay no marcha ya, somos clave suprema Siempre una bola de plebes, andan con el cotorreando Pero al amor de mi vida ya saben todos que es marco Por el rumbo de barrancos, miraron a alguien bailando Iba en el cofre de un carro, quien más el chiquete ya son Siempre traigo chingo de hambre, de arriba y de la de abajo Chiquete lo que resalta, la gorra que estoy portando Como se llama el amigo, ahorita yo se lo digo Y no es que yo me lo inventé, al solito fue el que dijo De las siete a la una a mi me dicen Luis De las una hasta las ocho soy Enrique para ti De las ocho en adelante ya perdí hasta lo decente En la clica de los toyame me dicen achiquete De las siete a la una a mi me dicen Luis De las una hasta las ocho soy Enrique para ti De las ocho en adelante ya perdí hasta lo decente En la clica de los toyame me dicen achiquete